Sí, la verdad que en primer lugar le queremos agradecer a los colegas de Paraíso y San Miguel del Oeste y al gobernador de Santa Catarina que está haciendo un gran esfuerzo. El jefe de Gendarmería de Grigoya también estamos trabajando con ellos. Tuvimos una reunión el día miércoles y donde la Policía Federal vino a visitar nuestros puestos de control, inmigraciones, gendarmería, y nos confirmó que los primeros días de septiembre van a estar permanentemente, ahora es control de vehículos y personas que están pasando todos los días de 7 a 7, porque saben que nosotros tenemos inmigraciones de 7 a 7, entonces ellos hacen ese control todos los días y a partir de septiembre ellos van a empezar a trabajar todos los días ya definitivo. Y nos aseguraron que los primeros días de diciembre o la primera semana de septiembre va a estar la Receita Federal trabajando directamente ya con la habilitación de los colectivos, ¿no es cierto?, que sería un colectivo carga de hasta 30 toneladas, van a poder pasar ahí. Bueno, un paso muy importante teniendo en cuenta también que se está trabajando sobre el puente. Sí, nosotros también estamos con Vialidad, ¿no es cierto?, que estamos trabajando en conjunto con Vialidad arreglando las barandas de los dos lados que el agua llevó, y también estamos trabajando con el intendente de Paraíso, el tema de iluminaciones que estaba muy pobre y bueno, ahora se está haciendo, se está pintando toda la parte que es de Brasil, estamos haciendo un trabajo en conjunto, y también lo que ellos quieren que se trate de arreglar los caminos principales, ¿no es cierto?, para tener un buen acceso por los autos chicos y la cantidad de autos que están pasando, ¿no es cierto?, y que van a pasar. La verdad que lo que se puede notar, el trabajo que se está trabajando entre nosotros, los sanpedrinos, y la gente de San Miguel del Oeste, que el intendente de San Miguel del Oeste está aportando muchísimo, y el intendente de Paraíso, ¿no es cierto?, son los que más estamos aportando, ¿no? Bueno, Miguel, cambiando de tema, ¿cómo está San Pedro, la situación económica, cómo está pegando en el lugar? Es bastante complicado, nosotros los municipios realmente estamos muy complicados, ¿no es cierto?, como sabemos, las recaudaciones cayeron mucho, y todo lo que es la suba día a día, ¿no es cierto?, sube las cosas, sube el combustible, está inatajable, y bueno, también tenemos que empezar a juntar plata para los aguinaldos, y bueno, tenemos que ir viendo esto, porque no hay de dónde sacar plata, y bueno, y esto hay que tener en caja para el 20 de diciembre, hay que garantizarle los aguinaldos, y bueno, esa es un poco la preocupación nuestra, y la recaudación, tenemos que pedirle a la gente, hicimos una moratoria, y bueno, la gente se está acercando, porque la moratoria fue muy buena, y estamos haciendo de todo un poquito para juntar la plata, para no parar las obras también, porque el tema de las obras, tenemos que continuar por el trabajo que le damos a la gente, porque si no hay trabajo por la gente, nos complica, porque van todos a pedir la municipalidad, ¿no? La Nación piden a las provincias que ajusten, ¿hay posibilidades todavía que haya más ajustes en San Pedro? No, no hay más lo que ajustar, si nosotros llegamos a recortar algunas cosas más, la situación está que explota, y bueno, en la parte social no tenemos más lo que ajustar, y menos en el tema de reajustar en sueldo, o recortar algún desempleo más, yo creo que es imposible, esto ya no da más, y bueno, ojalá que este gobierno nacional piense un poquito, que sujete un poquito nuestra economía, porque la gente está pasando un muy mal momento, y hay que decir la verdad que también hay hambre en las calles, ¿no es cierto?, y eso nos viene a complicar a nosotros como intendentes, y toda la situación del gobierno provincial nos complica mucho, porque en este momento no es la parte solo de las criaturas, acá los jubilados y pensionados, eso es lo que estamos viendo, que están pasando por un muy mal momento, porque subieron mucho los remedios, y estamos pasando con esta gente, están pasando muy mal momentos, ¿no?